Música Amigos de Telecaribe, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Mérito Empresarial TV, el espacio de encuentro de la Academia y el Empresariado para el Desarrollo de la Región Caribe. Hoy, desde la sede 3 de la Universidad Simón Bolívar. Música Resaltar los beneficios en ahorro, cuidado ambiental y eficiencia en motores con gas natural vehicular fueron algunos de los temas que tocó el ministro de Minas y Energía, Tomás González, en la celebración de los 500.000 vehículos en Colombia que usan gas natural. Como un buen negocio para el país, calificó el ministro de Minas y Energía el uso del gas natural vehicular, quien resaltó los beneficios del uso del combustible, tomando como base los testimonios de los usuarios y el ejemplo de Medellín, ciudad que utiliza el gas en vehículos pesados. Lo que nos cuentan los usuarios, usuarios como los que vimos hoy, es que se pueden ahorrar hasta el 50% de los costos. Esto, por ejemplo, para un taxista quiere decir que trabaja un mes, pero obtiene ingresos como si trabajara un mes y medio. Nos contaban, los usuarios nos cuentan, nos dicen, mire, gracias a los ahorros que he tenido por el gas natural vehicular, pude comprar mi casa. Otro usuario con el que hablamos nos dijo, yo he venido ya desde hace varios años con este proyecto y gracias a eso estoy pudiendo sacar a mi hija en la universidad. Esto es ejemplos concretos de cómo la energía cambia la vida de la gente. Nuestra meta es que en los próximos cuatro o cinco años podamos tener 500.000 vehículos más. El funcionario también se refirió a las nuevas ampliaciones de cobertura del gas en los hogares y en vehículos del país, de los que se espera tener más de un millón de usuarios en los próximos cuatro años. En gas natural lo que ha habido en los últimos años es una revolución. En los últimos cuatro años, un millón y medio de hogares más tienen acceso al servicio de gas natural y lo que todos los usuarios le dicen a uno es que es una bendición tener el gas. Por eso lo hemos impulsado tanto desde el gobierno. Bueno, ¿qué nos falta? Tenemos siete millones de usuarios, son un poco más de doce millones de hogares. Luego en estos cuatro años tenemos que hacer todos los esfuerzos para tener un mismo desarrollo como el que hubo en los cuatro pasados, que tengamos más de un millón, un millón y medio de usuarios más con acceso al gas natural. Asimismo, se destacó que se continúa trabajando en las exploraciones para obtener nuevas reservas de gas natural y manejar las problemáticas si se presenta el fenómeno del niño. 500.000 vehículos en Colombia utilizan actualmente gas natural, noticia que por supuesto celebran los representantes de las caseras más importantes en la región Caribe, porque de esa manera contribuyen no solo al bolsillo de los conductores, sino también al cuidado del medio ambiente. El uso del gas natural en Colombia inició desde 1986. Actualmente, Colombia tiene 700 estaciones de servicio y ocupa el octavo puesto en el mundo con mayor número de vehículos a gas. Según el presidente de NaturGas, este representa un ahorro del 50% para sus usuarios. Asimismo, se refirió a las exploraciones que se están realizando en la región Caribe. En el área de Sucre y Córdoba hay un desarrollo grande de campos, ahí está Canacol, Pacific Rubiales y Jocol están trabajando, digamos, el desarrollo de un gas que se ha encontrado allá. Anadarco está en el Golfo de Morrosquillo, está en una etapa más preliminar, esto es costa afuera en el mar, pero es quizás el trabajo exploratorio más grande que se está haciendo en Colombia en este momento. Y la tercera opción es costa afuera, en frente de la Guajira, está Repsol con Ecopetrol y Petrobras perforando un pozo que se llama Orca, en este momento se está perforando y esperemos poder tener resultados positivos para noviembre. De igual forma, Ramón Dávila, gerente general de gases del Caribe, destacó los nuevos proyectos que se adelantan como la creación de una planta de regasificación en Cartagena con una inversión de más de 500 millones de dólares. Los campos menores que Gases del Caribe están interconectando un gasoducto importante que está haciendo una inversión de 80 millones de dólares, están trayendo unos 20 millones de pies cúbicos de los campos del difícil que era anteriormente donde había la refinería en Plato y otros campos menores que de 6, 7 millones de pies cúbicos que anteriormente no era fácil sacarlos porque la cantidad no justificaba ser gasoducto. Nosotros tomamos la decisión de hacer ese gasoducto que interconecta Plato con Bosconia, con Valle de Upar y con la misma Santa Marta. De otra parte, Promigas, la primera Promigas, estamos dando una planta de regasificación en Cartagena por un valor de más de 500 millones de dólares, lo cual prácticamente es un campo, es un campo de gas surtido por todo el mundo. Ahí van a llegar barcos de toda parte del mundo. Para Santiago Mejía, gerente de GNV, el reto ahora es convertir los vehículos de carga pesada a gas y además envió un mensaje a la Alcaldía de Barranquilla. Las grandes empresas, las grandes fábricas de buses y camiones ya también tienen la tecnología, de hecho están entrando a Colombia. El sistema de transporte masivo MetroPlus funciona con gas natural vehicular. El Transcaribe de Cartagena del próximo año va a funcionar también con gas natural, con buses nuevos, motores nuevos de fábrica y Valle de Upar la Alcaldía también tomó la decisión de trabajar con gas natural. Un poco el mensaje que queremos también dejarle a la Alcaldía de Barranquilla es que opte por este combustible por lo menos para una ruta verde, para que prueben los ahorros y sobre todo la disminución de emisiones contaminantes. Estos 700.000 vehículos representan en el país un 7% de los automotores que utilizan como combustible el gas natural. En el país se estima que se tenga en reservas hasta por 15 años. La Universidad Simón Bolívar, con la iniciativa de formar egresados integrales, adelanta actualmente temáticas especializadas como las normas internacionales de información financiera, muy importantes para las empresas sin importar su tamaño. Las normas internacionales de información financiera es uno de los requisitos que empezará a regir en el país para todos los empresarios sin excepción. Por ello, la Universidad Simón Bolívar desarrolló una jornada académica que contó con la participación de Luis Alfonso Colmenares, experto en estas temáticas, quien nos explica en qué consisten estas normas. El desarrollo del comercio a nivel mundial ha venido cambiando las condiciones. La economía, como se dice, se ha venido globalizando, las fronteras prácticamente se han ido perdiendo, creándose bloques de países para llevar a cabo sus actividades económicas. Esto implica que tengamos que entendernos todos de una misma forma y de la única manera que eso pudiera lograrse. Lo que tiene que ver con la interpretación de la información contable es unificando los criterios, que es lo que quiere decir estandarizar la información. Entonces se definen unas normas únicas, uniformes, que apliquen todos de la misma manera, porque si lo dejamos conforme está hoy en día, la información de las empresas colombianas no la entiende nadie en el mundo, porque solamente se basa en normas que son de aquí internas. Entonces es necesario que todos los países del mundo apliquen los mismos criterios para que la información contable de las empresas de todas partes del mundo se interprete, se conozca de la misma manera en todas partes del mundo. Esa es la razón. Si Colombia no se vincula a un proceso de esa naturaleza, pues queda entonces sustraída del comercio internacional. Además, el especialista resaltó el ardo trabajo que se está haciendo desde la academia y califica como importante el interés de la Universidad Simón Bolívar por incluir estas normas en sus programas para mantener a sus estudiantes y egresados actualizados. Este proceso vincule a su vez a la Universidad Simón Bolívar y su programa de contaduría en el desarrollo de ese proceso. Observo que van en la dirección que corresponde a efectos de revisar el programa y adecuar este tipo de conocimiento a sus estructuras conceptuales y el hecho de que esté pues hoy acompañándolos, participando de eso, pues dice el desarrollo que llevan en el sentido de preparar a sus estudiantes a efectos de que en el ejercicio de su profesión, en el momento en que se titulen, lleguen con ese conocimiento, el requerido. Es así como los empresarios colombianos entrarían a cumplir con la internacionalización de las normativas, lineamiento que les permitirá incluirse en los estándares internacionales y que traerá nuevos y benefactores cambios. ¿Sabes qué es Blazing Soft? Conoce cómo esta empresa de videojuegos adelanta el desarrollo de la educación por medio de software didácticos en diferentes zonas rurales del país. Blazing Soft es una empresa desarrollada por un grupo de jóvenes emprendedores dedicados a la creación de videojuegos educativos para el desarrollo de niños y jóvenes de sectores rurales del país con el apoyo del programa del gobierno nacional Nativos Digitales. El gobierno sacó una campaña llamada Nativos Digitales, una campaña que están invirtiendo más de 400 mil millones de cuatro años para todo lo que son soluciones educativas enfocadas a tecnologías, no a tecnologías de la información. A partir de esto comenzamos a hacer un levantamiento, un proceso de creación de una plataforma educativa que solucionara los problemas que la zona rural, más que todo, tenía actualmente en Colombia. Para eso hicimos todas unas visitas a diferentes municipios, como las Agua de Ibirico, en Cesar, como Corozal, en Sucre, y comenzamos a hacer todo un estudio de mirar qué eran los que los profesores y los estudiantes verdaderamente necesitaban para apropiar toda la tecnología que el gobierno estaba invirtiendo y si se pudiera utilizar de una manera correcta. Pues porque el principal problema actualmente en Colombia es que hay una fuerte inversión en hardware y en computadores, pero ninguna persona lo sabe utilizar. Esta empresa, que funciona hace más de tres años y que mantiene una planta de 14 empleados, recibe el apoyo de Caribe TIC por medio de capacitaciones de personal. Pues Caribe TIC, nosotros fuimos empresa fundadora con ellos, nosotros nacimos con el clúster, fuimos de las 22 empresas, si más no estoy, iniciales que abrimos el clúster. Nuestra funcionalidad con ellos, somos la empresa que maneja toda la parte educacional de contenidos digitales. Caribe TIC nos ha apoyado mucho en todo lo que son toda la parte de capacitación de personal, nos ha dado, he jalonado recursos para esta empresa para capacitaciones en Scrum, metodologías ágiles. Están colaborándonos con el proceso de hacer la empresa bilingüe, que nos están colaborando con el proceso de comenzar a mostrar la plataforma, no solo a nivel Caribe, sino a nivel Colombia, para comenzar a entrar en el mercado nacional. Es por apoyos como estos que ideas innovadoras surgen para contribuir con el desarrollo de todos los sectores, especialmente en la educación. Nuevas líneas de crédito para los empresarios del país ha desarrollado Bancóldex, quien puso a disposición de los intermediarios cupos de crédito con el ánimo de impulsar el desarrollo empresarial y dinamizar el comercio exterior. Bancóldex ha desarrollado dos líneas de crédito enfocadas en el capital de trabajo, que brinda dos años de plazo en el financiamiento para todos los tamaños de empresas. Además, se ofrece la línea de dólares con un año de plazo exclusivo para el sector exportador, brindando así la facilidad a los exportadores para financiar sus negociaciones. Bancóldex, recientemente hemos sacado varios cupos especiales de crédito para apoyar al sector de comercio exterior. Son dos líneas de crédito básicamente enfocadas a capital de trabajo. Hay una línea que va hasta tres años de plazo, que va también entre tasas de redescuento, es decir, las tasas que Bancóldex le da a los intermediarios financieros entre el 1.70 y el 2.10. Estas son las líneas que tenemos en pesos para todo el tema de comercio exterior. Recientemente sacamos una línea también en dólares, que sí es exclusivamente para el sector exportador, para prefinanciación de exportaciones. Es una línea de crédito en dólares que va solo hasta un año de plazo, para operaciones hasta seis meses. Adicionalmente, pensando en la sostenibilidad de los empresarios, se crearon dos líneas denominadas Eficiencia Energética y Energía Sostenible y Desarrollo Sostenible, que permiten a los empresarios obtener financiaciones de 1.500 millones de pesos máximos de seis a diez años de plazo. Una línea se llama Eficiencia Energética y Energía Renovable, que precisamente es para que las empresas, todos esos proyectos que tienen de mejorar y de lograr una mayor eficiencia en sus consumos de energía, que se traducen básicamente en disminución de este consumo, sacamos una línea de crédito que va a diez años de plazo. Adicional a esta, sacamos una línea que ya habíamos venido trabajando en años anteriores, que se llama Desarrollo Sostenible, la retanqueamos nuevamente, que es básicamente para todos los proyectos que las empresas tienen y que buscan mitigar el impacto ambiental que ellas producen, podemos financiar esos proyectos por acá. De esta forma es como Banco Oldex trabaja para brindar la mano a todos los empresarios visionarios del país e impulsarlos al desarrollo de sus empresas. Vamos a hacer una primera pausa para comerciales y regresamos en unos minutos con más información aquí a Mérito Empresarial TV. Vos GESELCA, y estamos aquí para entregar con firmeza la confiabilidad que Colombia necesita. GESELCA, energía que construye futuro. Sociedad Portuaria de Santa Marta, orgullo de Colombia para el mundo. ... ... Seguimos con más información. En la entrevista central de hoy, nuestro director Martín Tapias conversa con Catalina Ortiz, gerente general de Impulsa Colombia. Veamos. ¿Qué tal amigos de Mérito Empresarial? Como siempre, nuestra cita con la innovación, con los negocios, con las propuestas aquí en Telecaribe. Hoy un tema bien importante, las oportunidades para la gente que está en proceso de innovación, en proceso de cambio. Una invitada muy especial está con nosotros, la directora del programa Impulsa a nivel nacional, la doctora Catalina Ortiz. Doctora Catalina, bienvenida a Mérito Empresarial. Qué rico estar acá. Bueno, dos años y medio ya del programa, ya es un programa que avanza, que avanza solo, que tiene fortaleza. Cuéntale a los televidentes qué se ha logrado en este tiempo. Bienvenida. Muchas gracias. Pues lo primero es recordar siempre que la innovación es un medio y no un fin. Y en Impulsa nosotros trabajamos porque ese fin sea que haya más empresas en este país que crezcan de manera extraordinaria. ¿Eso qué significa? Que todo crecimiento y toda empresa que crezca es importante, pero nosotros estamos buscando esas que son pocas, que pueden realmente crecer de manera extraordinaria, sacarla del estadio. Eso es un poco a lo que nos dedicamos. Y lo hacemos haciendo diferentes cosas. Una, eso no se hace de la misma forma en todas las regiones. Entonces trabajamos muy de cerca con las regiones. Por ejemplo, una de las apuestas de Atlántico, en particular, es el emprendimiento corporativo. Estamos aquí precisamente hablando con muchos empresarios acerca de ese fenómeno y cómo ese puede ayudar a que haya más crecimiento empresarial extraordinario. Bueno, me gusta mucho eso que usted dice, sacarla del estadio. ¿Cómo hace un empresario para sacarla del estadio? Pues si hubiera una fórmula mágica, usted y yo no estábamos acá, sino en un yate. Tiene toda la razón. Pero creo que tiene que ver con el tema de pensar en grande. Pero una cosa que es muy importante, no solo pensar, sino hacer. Porque a nosotros nos encanta pensar, pero ahí ya el paso del dicho al hecho, como dicen. La persistencia. El darle así, las personas crean que uno está un poco loco, que no es por ahí. Creo que esas son algunas de las cosas, pero como digo yo, no hay fórmulas mágicas. En estos dos años y medio, ¿con qué se ha encontrado usted desde la óptica de los empresarios? ¿Qué propuestas interesantes, innovadoras, fuera de lo común? Pues realmente ha sido una maravilla estos dos años y medio. Yo digo que yo, con todo lo que trabajamos, la energía, la capto de ese montón de empresarios. Además, encuentras empresarios innovando desde las microempresas hasta las grandes empresas de este país. Y creo que hay unas características que ellos tienen. Por ejemplo, nunca se quejan. Nunca están detrás de, ay, ¿qué va a hacer el gobierno por mí? Ay, ¿cómo es que con esta situación así no se va a poder? Siempre están, es pensando en cómo ellos van a completar el mundo, cómo es que lo van a poder hacer. Hemos encontrado, por ejemplo, un emprendimiento que si bien el joven es de Sucre, había estudiado en Pereira y se inventó una correa para detectar el celo bovino. Resulta que las ventanas de celo bovino son muy pequeñas. Entonces, si tú puedes saber en el momento mismo en que la vaca entra en celo, te mandan un mensaje a tu teléfono, pues imagínate lo que puedes aumentar la productividad ganadera, para hablar de un caso de esos. Esta región está llena de grandes emprendedores corporativos. Hay muchas empresas que son como fábrica de hacer otras empresas. Promigas, Procaps, son empresas que tienen empresas y empresas y empresas y empresas. Y eso es emocionante porque eso logra generar más empleo, más rápido, de mejor calidad. Entonces, realmente, me quedaría aquí el dienteo contando de historias en todo el territorio nacional. Bueno, y en ese proceso, ¿qué papel juega Impulsa? Impulsa, básicamente, juega a tres cosas. A las que estaba hablando, a fortalecer las regiones y trabajar con ideas de las regiones, a trabajar en mentalidad y cultura, a trabajar en cerrar las brechas y en conectar y conectar y conectar. Entonces, por ejemplo, esta empresa del celo bovino, de golpe, necesita encontrar un inversionista. Nosotros lo ayudamos a encontrar un inversionista. De pronto, necesita mejorar la forma como se presenta para poder encontrar ese inversionista. Entonces, lo ayudamos en ese tipo de cosas. También tenemos convocatorias de recursos para que un innovador termine de hacer un proceso de prototipaje o para que un innovador logre escalar su negocio. Pero realmente, yo creo que la fortaleza de Impulsa está en que somos capaces de brindarle conexiones de valor a las personas que se acercan a esta comunidad de Impulsa. Impulsa no es para todo el mundo y eso no es un tema, digamos, de ser excluyente. Es un tema de ser focalizado. Todo el emprendimiento vale. Todo el emprendimiento es importante. Pero si tú tienes un emprendimiento que es más de su existencia, que tú no estás buscando sacarla del estadio, que lo que quieres es tener de pronto una panadería, una peluquería, entonces ahí está el SENA, ahí están los centros de... hay otros actores en eso. Impulsa tiene un foco muy particular de manera que podamos realmente prestar un mejor servicio a ese tipo de emprendedores que tienen el potencial, la ambición, el hambre de realmente llegar muy lejos. ¿Y por qué esos? Porque esos generan más empleo y empleo de mejor calidad. ¿Y en la costa cómo están respondiendo ellos a esta convocatoria que se está haciendo? Pues yo no tengo una convocatoria, sino como 22. Entonces yo vivo muy satisfecha de que Barranquilla en particular y varias de las cámaras de comercio de esta zona se agruparon para aprender cómo escoger los segmentos de negocio donde pueden competir. Lo que llaman iniciativas clúster. Y eso ha sido un liderazgo que arrancó aquí, en Barranquilla, y que además lo han compartido con la región. Y hoy hay un lenguaje compartido acerca de cómo encontrar los mejores sitios para competir, cómo completar una iniciativa clúster. Siempre hay participación en algunos sitios más que en otros de la costa caribe, pero siempre hay una participación muy importante de todas las iniciativas que ponemos en la página web, bien sea para una misión de conectarse con personas de diferentes partes del mundo, bien sea para otorgar recursos no reembolsables. Muy bien. ¿Las universidades qué papel juegan en esto? Porque mérito empresarial es de una universidad de la región como la Universidad Simón Bolívar. ¿Cómo nos integramos? Ya están integrados, afortunadamente, en esta región. Yo creo que es una región líder en que las empresas trabajan con las universidades. Eso siempre, y no es un tema de Colombia, es un tema del mundo, lograr que las empresas y las universidades trabajen más de la mano para lograr mayor productividad. Es importante. Yo creo que ahí se necesita trabajar más con la empresa para que entienda la universidad y más con la universidad para que entienda la empresa. Y como para mí la innovación es un medio para ese crecimiento extraordinario, un poco la pregunta que yo siempre le hago a las universidades es, ¿esto cómo le puede ayudar a una empresa a que crezca de manera extraordinaria? No venderle servicios, sino a que realmente sean socios para lograr que haya empresas de crecimiento extraordinario y ese bienestar que ellas generan se logre irrigar por toda la región. Y, doctora Catalina, ¿la innovación es de los jóvenes? No, para nada. Incluso hay una estadística que los emprendimientos basados en innovación más exitosos los hacen entre los 35 y los 45 años. Desafortunadamente, como hemos visto en televisión y un par de películas de un par de jóvenes en Estados Unidos que las sacaron del estadio muy jóvenes y en Colombia también los hay, y hay unos jóvenes maravillosos haciendo emprendimiento, pero definitivamente ni la innovación ni el emprendimiento son exclusivos de los jóvenes. Por el contrario, es mucho mejor uno ir a aprender con plata de otro y, con ese aprendizaje, eventualmente crear tu propia empresa o ser un innovador dentro de la misma empresa en la que estás. Bueno, amigos televidentes, lo que queríamos era que ustedes conocieran esta entidad, cómo les puede apoyar. Hemos estado publicando la página web para que entren, averigüen y entren en contacto con ustedes. Doctora Catalina, mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Los esperamos en la página www.impulsa.com. A ustedes, amigos televidentes, los invitamos a unos mensajes. Ya regresamos con más aquí en Mérito Empresarial. Zona Franca Sofía, ubicada en el área metropolitana de Barranquilla, Colombia. Ofrece lotes o bodegas desde 1.600 metros cuadrados. Compre o rente ya y obtenga los beneficios del régimen franco. Contáctenos, 344-8442 o visite www.zonafrancabarranquilla.com. La Universidad Simón Bolívar presenta Ceremonia de premiación Quinta versión Premio al Mérito Empresarial Jueves 6 de noviembre, 7 y 30 de la noche En el Teatro José Consuegra Higgins Transmisión en directo por Telecaribe Premio al Mérito Empresarial Reconocimiento a las empresas y empresarios que hacen crecer la región Caribe colombiana Hemos llegado al final de Mérito Empresarial TV El espacio de encuentro de la Academia y el empresariado para el desarrollo de la región Caribe Hoy es desde la sede 3 de la Universidad Simón Bolívar Recuerden que tenemos una cita el próximo jueves a partir de las 9 de la noche y que por ahora los dejo con la agenda cultural y empresarial para esta semana. Hasta entonces En el Museo Antropológico de la Universidad del Atlántico se realizará la exposición Huellas de la Cerámica que busca exhibir el desarrollo cultural del Caribe colombiano La exposición inicia desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde Para el próximo 24 de octubre la Casa del Carnaval ha organizado la Gran Noche del Carnaval evento en el cual se hará la presentación de la Reina del Carnaval 2015 Cristina Felfle Fernández de Castro y que además contará con 100 carnavaleros en escena El invitado especial esta vez será Juventino Jito y Los Parranderos del Porro El evento inicia a partir de las 7 de la noche El Museo de Arte Moderno de Barranquilla prepara el 13º Seminario Internacional de Arte Teatro y Performatividad del Caribe Colombiano La actividad se realizará este viernes 24 de octubre en el Museo El Programa de Arte Dramático de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico finalizará la segunda semana del teatro en Bellas Artes este sábado 25 de octubre con las obras Bestias La Voz de los que no tienen y Esto no tiene nombre a partir de las 7 de la noche La Voz de los que no tienen